Oh no, mira alrededor Recréate en los detalles Que inmenso amor se nos descaró Y en cada rincón está mejor Será que al final me dejes llegar allá Donde tu risa será la canción Que me abrace de veras Tu olor no dirás si el sol te dará la enhorabuena Brillante y tú no podrás hablar Tomarás la decisión Que es la virtud del sentido Me diste la ilusión De tener un instante Instante creador de vida Ay, mi curandera Le has dado color y sonido a mi puesta en escena Ay, mi curandera Niña que cerró una por una mis heridas y secuelas Ay, mi curandera Llevo tu nombre y tu alma donde quieras Ay, mi curandera Oye, sonríe que la vida es bella Color, pensamiento Alma que te deja antena Licor de amor, sufrimiento A lo lejos suena un tambor Y hay un reloj anunciando Que parte el último tren Y que estás en la vía perdida Despierta que llega un nuevo día Que no te ahoguen y sofoquen los problemas Ay, mi curandera Ay, si tú me enseñaste que son maravillosas Ay, mi curandera Ay, desde la loba al chivo Consolación a caimanera Ay, mi curandera Oye, Madrid, Barcelona y La Habana entera cosa buena Ay, mi curandera Yo quiero verte reír No quiero verte llorar más tus penas Ay, mi curandera Pero yo quiero tu amor Yo necesito tu alma entera Ay, mi curandera Ay, yo quiero tu amor Yo necesito tu alma entera Ay, mi curandera Ay, mi curandera Ay, mi curandera Aunque sonríe que la vida es media Mi amor Yo te quiero